un nuevo capítulo para ustedes un vídeo de cómo soldar aluminio la verdad yo voy a soldar la primera vez quiero soldar esta pieza acá tiene que ir bien soldado esta pieza porque en la cola de atrás de mi rx7 que estoy haciendo en el proyecto la verdad está quedando muestro falta quitar partes de acá y cortar acá y obviamente quiero un poco más saldo entonces tengo que soldar este aluminio estoy en eso mi primera vez una cosa importante para soldar aluminio es que tienes que tener una máquina acdc esta es una máquina acdc que te permite soldar aluminio acero inoxidable y eléctrica ok tiene que tener una guatilla de argón y nada es muy nuevo para mí todo esto de la soldadura básicamente aluminio pero antes ha soldado eléctrica autógena y un poco de tic así que he investigado un poco acerca de aluminio y más o menos cómo podría ser y aprendiendo también con la práctica este es el modo modo dc ac alterna y corriente el ac te permite de soldar básicamente para aluminio dc es para hacer inoxidable tic en ser inoxidable pero tipo alterna o para baja densidad por decir así amperaje y vamos a bajarlo en ac estos controles por decir así pregas es el gas el tiempo aquí está tipo control del entiendo aquí puede darle el pregas está empezar es más o menos de esta corriente lo que va a pasar el tiempo y este es el corriente de la 80 para todos estos controles hay que saber manejar el balance la frecuencia y hay que familiarizarse y saber un poco investigar un poco más de esto también para para hacer una buena soldadura y en las posiciones correctas no es lo que es el revés de no quieres empezar aquí es la parada el tiempo la parada y pues tras es prácticamente todo el revés lo que va abajo el post gas stop donde es lo óptico es pero como les vuelvo a repetir que tiene una máquina cdc y en hace otro detalle importante es que el aluminio cuando quieres soldado lo tienes que tenerlo limpio la parte que va a soldar tiene que estar limpio para que el agarre sea lo más correcto posible y otro detalle importante es que para que la soldadura que salga bien tienes que calentar el aluminio cuanto más esté caliente la soldada va a ser mejor cuanto más esté caliente las partes que vas a soldar el agarre de la soldadura va a ser mejor yo voy a probar acá voy a practicar un poco la verdad me estoy familiarizando un poco con este tema pero vamos a ver casco importante tienen que usar casco siempre sin el casco no pueden soldar otro la antorcha una pieza muy importante para soldar sin esto no soldan nada entonces tenemos la pieza a soldar ahí y otro detalle importante que me estoy olvidando para soldar aluminio es aporte es una varilla de aluminio que te permite soldar casco muy importante porque si no te va a joder la vista así que casco te lo que dice que te lo que ha es la oven que te lo que te lo que te diồnga es que la pizza que te lo que te la las que te tiro que te lo que te lo que te da ¡Suscríbete! 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 Ya está este... la verdad para... Oh, mierda ¡Oh, cuchas! ¡Madre me quemé! ¡Madre me quemé! Ya, para ir empezando la verdad, con la soldadura, está bien una buena quemada de mano y así se va prendiendo. No me acordaba que estaba caliente esta huevada y lo sazono a mi dedo. Ya. Ya. Hay partes que la verdad se ha fundido bien, pero no, está muy mal, muy mal. La soldadura no ha quedado como se quiere. Tengo que practicar bastante, controlar los niveles de amperaje. ¡Wow! ¡Muchísima! ¡Muchísima! ¡Ya! ¡Está de puta! ¡Me quemo! Pero se tiene que ir practicando y así se va prendiendo. La verdad, aluminio no es nuevo para mí, según mucho para ustedes, pero tengo que llegar a soldar esto y tiene que quedar lo más profesional posible. Necesito un buen agarre. Este, la pieza del carro. Y nada. A seguir practicando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!